Zambita Zambita si usted mira Enfrente a la cordillera Están esas casitas Donde antes era la escuela Están esas casitas Donde antes era la escuela Son casitas de adobe Que guardan muchos recuerdos De amigos y amores Historias de nuestro pueblo De amigos y amores Historias de nuestro pueblo De nuestro pueblo, sí Porque en aquellas casitas Crecieron y aprendieron A leer nuestras familias Crecieron y aprendieron A leer nuestras familias Nosotros cada día Canta la montaña hermosa Con cariño cantamos A la escuela que vamos Canta la montaña hermosa